¡Hey, hola! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal. Esta vez va a ser la temporada número 2 de Droidland, una serie que si ya son veteranos en el canal hay que recordar que la dejé pendiente porque ya iba a salir la actualización del Nether, lo cual pues, bueno, luego de muchas otras cosas subí otras series y esta cosa ya no se siguió, pero bueno, para los que adoraban esta serie porque era muy muy vista en mi canal, pues ya estamos de regreso. Segunda temporada y aparte, primero que todo y antes que nada, he de pedir unas disculpas porque últimamente en estas semanas no he subido videos debido a una cuestión personal, pero tampoco pasa absolutamente nada porque venimos muchísimo más fuertes que nunca. Aquí está el pequeño Droid y mira qué bonito, es que se parecen, son idénticos, igualitos. Entonces me identifico con este personaje, pero bueno, sí, he de decir que tuve algunas cuestiones personales que, bueno, no me animaban mucho a subir videos en el canal, pero bueno, luego de que ya estoy más o menos estable a como estaba antes, pues bueno, vamos a continuar, cómo no. También este video va a ser informativo, ya que aquí les voy a decir bastantes cosas que han pasado a lo largo de estas semanas y bueno, vamos a continuar. Hay que recordar que, bueno, les voy a decir otra cosa también muy importante y es que recuerdan que yo antes grababa en el PlayStation 4. Bueno, pues no pude recuperar el mundo original de Droidland, por lo que si ven alguna diferencia, es bastante evidente, ya que no tiene, bueno, no tiene las mismas dimensiones ni el mismo mapeado que el anterior, por lo que sí, no lo pude recuperar y hice este en creativo, lo hice en creativo, he de admitir, usé el creativo para esto, pero bueno, creo que dejé más o menos todo como estaba anteriormente y no sé, vamos a investigar un poquito la casa. Ya ven, aquí está el pequeño Droid, muy hermoso el pequeño Droid. Se tiene que poner el casco porque sin casco no hay caballero. Efectivamente, vamos a pasar, vamos a enseñarles esta casita porque, bueno, primero vamos a dormir. Hay que recordar cerrar la puerta porque si no puede que en la mañana amanezca con una explosión en toda la cara y eso no lo queremos ninguno de nosotros. Efectivamente, vamos a dormir y ¿qué hay que decir? Luego de las cuestiones de salud, de que no he estado tan animado, regreso nuevamente al canal, se me acaba de acabar la lamparita esta, sí, la que tengo para grabarme, pero tampoco pasa nada. El chiste es que, bueno, también otra cosa informativa en el video es que tengo una capturadora de video nueva. No es la mejor de todas, me costó solamente 250 pesos mexicanos, que realmente no es mucho, ni siquiera, bueno, no es exigente el precio, pero bueno, es lo que hay, es lo que puedo grabar. Hay que decir que también la calidad del video no es la mejor ni la más eficiente porque mi computadora no está dirigida a hacer gameplays ni este tipo de cosas, por lo que trayendo una PC Gamer que en algún momento sí se podrá tener, pues ya tendrá muchísimo mejor calidad este tipo de grabaciones y todo esto, pero bueno, tampoco vamos a alardear demasiado, vamos a romperle a este amiguito. Lo tienes bastante, bastante copado, efectivamente vamos a pasar de este lado y bueno, sí, ya tengo capturadora nueva, aquí está, es bellísima, es impresionante la calidad con que graba esta capturadora, tengo bastantes juegos y bueno, también aparte de la información que quería traerles, es que al final les voy a enseñar toda la lista de los juegos que tengo en mi Nintendo Switch y ustedes van a escoger la serie que va a partir en los próximos días, ustedes van a escoger la serie, la serie de Mario 64, probablemente sí siga, simplemente que ahorita estuve un poco decaído, pero sí, va a seguir la serie de Super Mario 64, quizás la de Medieval, por el hecho de que mi PC no es Gamer, no lo aguanta ni lo soporta tanto y va como a lancasos, por lo que esta la voy a tener en pendiente, la voy a subir cuando tenga algún, en algún momento la PC Gamer y va a tener muchísimo mejor calidad de lo que la pueden ver hoy en día, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada, el chiste es que ya les acabo de enseñar mi mundo, estamos en Droidad, tengo capturadora nueva, estoy mejor que antes, no me he recuperado de lo que tengo, pero me siento más animado, estoy muy positivo y creo poder seguir haciendo los gameplays a diestra y siniestra como era habitual en mi canal, vamos a comernos este cerdito, lo siento cerdito, te tuve que matar, pero era para una muy buena causa, alimentarme simplemente y bueno, qué más que decir, este video va a ser corto, simplemente es un video informativo, espero que si ustedes quieren que esta serie continúe en su temporada número 2, háganmelo saber siempre con un comentario y con un like, que eso me anima bastante y bueno, qué más que decir, vamos a investigar un poquito de este lado y hablando en sí de la serie, nosotros dejamos también la serie aparte porque se iba a actualizar a la actualización del Nether, cosa que ya llegó y bueno, vamos a partir de ahí, vamos a investigar el Nether en próximos capítulos, lo que sí es que vamos a hacer minas, vamos a conseguir obsidiana, vamos a conseguir hierro, este tipo de cosas porque bueno, ya les decía yo que les iba a enseñar la casa y al final no les he enseñado nada y sí, técnicamente está más o menos calcado, no es exactamente lo mismo, bienvenidos a Droidad, como no puede ser de otra manera, dale a like, suscríbete y comenta, ¡pum! Ahí está, ahí lo tenemos, en la parte interna, tengo bastantes cofres, tengo una cama, mesas de trabajo varias, tenemos el yunque, nota de sonido, todo esto lo conseguí en la serie pasada, en el mundo pasado del PlayStation 4, pero era bastante difícil y todo lo tuve que poner en creativo, así que bueno, vamos a ver, tengo todas las cosas, no tengo materiales como súper opeados, no me puse a estar en creativo para mejorarme hoy todo en diamante, pero sí, algunas cosas interesantes como empezar a hacer mi granja nuevamente y todo esto, lo demás, ya no tengo nada, todos los cofres siguen vacíos, a excepción de uno que está por acá, uno o dos, que aquí tengo algunos materiales que he ido recolectando, de aquí abajo algunas cosas que me han dropeado los zombies y herramientas varias, por lo que bueno, vamos a continuar, de este lado tenemos a los hornos, lo que sí es que me acuerdo que en el mundo del PlayStation 4 tenía una granja de hongos rojos, que ya les había enseñado la técnica en aquel entonces, y la vamos a volver a hacer, porque bueno, qué recuerdos de esta grandísima serie, la veían mucho, la veían bastante, bastante gente, 80 visualizaciones, que tú podrás decir, es que 80 no es mucho Ángel, pero para mí 80 visualizaciones es demasiado, mucho más de las que tengo actualmente con mis series que más o menos llegan a 50, 40, en ocasiones con mucha suerte a 60, pero bueno, luego de dar toda la información, pues espero que les haya gustado bastante, voy a volver a prender mi cámara, porque se me apaga a cada rato, pero bueno, mi nombre es Ángel Droid, ya saben que si les gustó, denle un like, comenten y compartan este video, y aparte, ahorita les voy a enseñar todo mi catálogo del Nintendo Switch, para que ustedes escojan la serie que más les guste, y la que vamos a seguir subiendo en el canal, por lo que vamos a pasar para acá, aquí está mi Nintendo Switch, súper emocionado, porque bueno, ya tengo una capturadora, tenemos todos estos juegos, estos son los principales, me voy a pasar rápidamente al último, para que los vean en orden de lista, y no sé, ustedes van a escoger la serie, yo la voy a hacer, vamos a divertirnos bastante, y espero que haya bastante apoyo, ya que bueno, he estado comprando cosas para que el canal siga creciendo, para que haya mejor calidad, y todo este tipo de cosas, al final me tendré que comprar mi PC Gamer, pero muchas gracias a la gente que se ha quedado en todo mi recorrido aquí en YouTube, a esos 287 suscriptores, espero que no se me haya desuscrito ninguno, y bueno, hasta luego, muchas gracias, mi nombre es Ángel Droid, y hasta la próxima, estos son mis juegos, eh, adiós, bye bye. Vaya, qué bonito catálogo tengo, envidiable.